En el tema de hoy, sobre puertas dimensionales, parte número 42, vamos a seguir con la temática donde lo dejamos en la semana anterior, que ya sabéis que estábamos hablando sobre la astrología y su, ¿cómo diría?, plena conjunción con el catolicismo, con la masonería, y a mucha gente sé que le ha ido sorprendiendo, pero hoy aún vamos a sorprendernos más, si cabe. Astrología y masonería. Lo que aquí veis, vamos a verlo en español, y se nos habla precisamente de la estrella Sirius, que precisamente se encuentra en la constelación de Canis Mayor, es la estrella perro, que le llaman, y mirad qué aparece en el libro de Albert Pike, en Moral y Dogma, páginas 14 y 15. Para encontrar la estrella ardiente de cinco puntos, o sea, de cinco puntas, en alusión a la divina providencia, también es fantástica, y para que sea conmemorativa de la estrella que se dice que ha guiado a los reyes magos, es darle un significado relativamente moderno. Los astrónomos antiguos vieron a todos los grandes símbolos de la masonería en las estrellas. Sirius brilla en nuestras logias como la estrella ardiente. Mirad si esto es interesante, porque está haciendo alusión a la estrella de cinco puntas, la misma que se utiliza para la Virgen María en el catolicismo, y que él mismo, este señor satánico por excelencia, masón de grado 33, como mínimo que se sepa, ya estaba haciendo que era alusión a la divina providencia. Por tanto, lo que se nos está diciendo en el catolicismo, a través de la adoración a la Virgen María con la estrella de cinco puntas también, es que pertenece a la divina providencia, que es lo que el diablo ha pretendido siempre, estar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por tanto, cuando decimos no a la adoración a la Virgen María, es porque evidentemente hay toda esta trama por detrás del catolicismo, que se lleva totalmente engañada a la feligresía, y no se están diciendo las cosas satánicas que esto implican, pero que aquí Albert Pike nos destapa, precisamente hablando sobre temas masónicos. Y mirad cómo además se habla de la relación con la estrella de los reyes magos. Ya sabemos que la estrella de los reyes magos eran ángeles, no era una estrella en sí, cuerpo celeste. Pero evidentemente, el día dice que eso es una aplicación relativamente moderna en sus tiempos. Pero mirad una vez más, cuando nos está hablando de que ya los astrónomos antiguos veían los grandes símbolos de la masonería en las estrellas, allí reflejados. Y por eso Sirius, esta estrella de cinco puntas, brilla en nuestras logias como la estrella ardiente, decía él. Porque es su gran emblema, símbolo de la divina providencia. ¿Entendéis por qué aparecen las estrellas de cinco puntas en tantos lugares? Son símbolos de divina providencia, o sea, de suplantar a Dios. Por eso Satanás la utiliza y la hace utilizar donde a él le place. Pues bien, ahora vamos a ver la transición de la astrología. Y vamos a verlo a través de un objeto. El disco astrológico de Chebroches. En el año 2001, en Chebroches, en Nieves, se hallaron numerosos objetos metálicos. Fíbulas, herramientas, llaves, cadenas, etc. De entre ellos destaca un disco astrológico, único en su género, que ha sido estudiado por el INRAP, Instituto Nacional de Búsqueda de Arqueología Preventiva. Y datado en la segunda mitad del siglo IV d.C. Vamos a ver qué tiene de especial este disco. Este disco está constituido por una fina lámina metálica, aleación de cobre, de medio milímetro de grosor, con un agujero en el centro. Tiene 64 milímetros de diámetro y una curva máxima de 13. Tras la cuidadosa restauración, se apreció que estaba cincelado y dividido en 12 compartimentos iguales. Y en cada uno de ellos se leen tres palabras superpuestas escritas con letras griegas. Ya sabéis que 12, los signos del zodíaco, etc. La línea exterior corresponde a los 12 meses egipcios. La línea central es la de los signos del zodíaco en dativo, sin la iota suscrita. La línea interna a los 12 meses romanos escritos de forma abreviada. La lectura del disco debe comenzar a partir de TOT, el primer mes del calendario egipcio, que empieza en nuestro 28 de agosto, 29 para los años bisiestos. Hay que observar que la coincidencia entre los meses romanos y egipcios no es muy exacta. Pero ya veis que es como una equivalencia entre la cuestión egipcia, zodíaco y romana. Y aquí tenéis lo que aparece. La singularidad del objeto por el uso del alfabeto griego para referirse a meses y signos zodiacales egipcios y romanos, así como la relación entre diferentes calendarios, nos permiten afirmar que constituye un instrumento de gran rareza que debía ser utilizado por alguien con profundos conocimientos astrológicos. Resulta muy difícil saber cómo se usaba, pues bien la práctica de la astrología tiene una larga tradición. No han llegado detalles concretos sobre su funcionamiento. Los investigadores del INRAP, después de estudiar muchos horóscopos y basándose en el horóscopo de Trifón de los papiros doxirrineo, han formulado una hipótesis. El astrólogo comenzaba por poner su mapa del cielo, sobre papiro o tablilla de madera, con el dibujo de la eclíptica, y sobre éste los signos, por ejemplo, Tauro y Sagitario. Luego calculaba la cumbre de la bóveda, el hipogeo, y luego determinaba la posición de los planetas, manteniendo la hoja del papiro delante de él. Después, haciéndola pivotar, escribía a 180 grados los nombres de los signos del Zodíaco. En fin, pues ya veis cómo esto servía para tres cosas distintas, y que entrelazaba la cuestión egipcia de los meses, la cuestión zodiacal y la cuestión romana. Ahora vamos a ver precisamente la astrología en el Vaticano. Y esto que veis aquí son signos del Zodíaco en el mismísimo Vaticano. Y diréis, ¿y cómo puede ser? Pues bien, ya lo estamos viendo que sí puede ser, no es tan difícil sabiendo todo lo que hay detrás. Cristo centro del Zodíaco, nos dice aquí. Y mirad qué imagen. Realmente nos damos cuenta de que se ve a un Cristo en medio de un círculo, y alrededor, toda una serie de dibujos con su simbolismo, que ya sabemos que son. Vamos a leer qué nos pone. Suele pasar desapercibido a la vista la presencia del signo zodiacal en los templos de muchas iglesias o monasterios. Casi nada, ¿eh? Bien entendido, el Zodíaco es una disposición de la energía divina que atiende al movimiento estelar, pulso cósmico, y que influye en la realidad del ser humano, dicen aquí. El Zodíaco no deja de ser una manifestación divina, macrocosmos, que implica un orden y una jerarquía que el hombre, microcosmos, debe conocer para emular. Esta realidad no era desconocida para el hombre antiguo que configuró las ciudades a imagen del esquema zodiacal, mandala. Mirad si esto es interesante, porque aquí además nos está relacionando los signos zodiacales dispuestos en círculo, ¿con qué? Con las mandalas, de las cuales ya estuvimos hablando en su momento. Por tanto, nos damos cuenta cómo todo va tan íntimamente ligado. Esto lo escribió René Guénon, el Zodíaco y los puntos cardinales, en símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Sigue diciendo, el hombre busca la simbiosis entre la realidad macrocósmica, indicada por el Zodíaco, y la microcósmica, representada por la ciudad. La adecuación de estas dos realidades, divina y profana, se refleja en las iglesias que intentan ser reflejo de esta visión trascendente. De este modo, apreciaremos que la presencia del Zodíaco en nuestros templos, Catedral de Magdalena de Besalé, no es producto del azar ni de la superstición, sino que tiene sentido pleno en una fidelísima representación del cosmos de la Jerusalén celestial. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? Cuanto que el lugar sagrado, casa de Dios, es una fidelísima representación del cosmos, de la Jerusalén celestial. Por tanto, nos están emplazando la simbología del Zodíaco con la casa de Dios, la Jerusalén celestial. Bien, ¿os dais cuenta de los plagios de Satanás? Siempre imitando las cosas de Dios. Pero suplantándolo y llevando al error. Cristo ocupa el centro en el Zodíaco hecho, que indica que él es el año, litúrgico, y que los doce signos, los apóstoles, son los meses. Esta ordenación jerárquica no es banal, sino que refleja que el Señor rige la existencia. El número doce goza de una profunda simbología en el cristianismo. La cábala numérica muestra que esta cifra es expresión unitiva de la triada y el cuaternario, otras dos cifras muy presentes en la Sagrada Escritura. Tres fueron las Marías que ocuparon un lugar principal en la vida del Mesías, tres los reyes magos, el propio Salvador vivió 33 años, que resucitó al tercer día, y tres son las personas de la Santísima Trinidad, misterio fundamental del cristianismo. Por su parte, el cuatro se halla asignado en la cruz, en el tetramorfos. Cuatro son los evangelios, y el cuatro es la base, puntos cardinales, sobre las que se alzaban los templos en la antigüedad. El doce es el símbolo de las tribus de Israel y de los apóstoles. Cada uno de ellos representa una energía cósmica, dicen aquí, un signo del zodíaco, que viene a ser una manifestación parcial de Dios. Esto lo escribe Jean Danielou, los símbolos cristianos primitivos. Bueno, ya veis que una vez más, en verdad, no era esto así. Sí, pero Satanás siempre va haciendo plagios y copiando y desviando, haciendo relacionar cosas que verdaderamente no son. El empleo del zodíaco en las iglesias o monasterios se remonta ya a los primeros siglos del cristianismo, aunque esta misma iconografía ya se encuentra en templos de religiones anteriores, representando a divinedades como Mitra y Fanes, que también aparecen en el centro enmarcando la rueda del tiempo, rodeados por los signos zodiacales. Esto lo escribió André Gravar en los orígenes de la estética medieval. La presencia del zodíaco en los templos cristianos suele encontrarse en la puerta, pues es símbolo e imagen de la puerta del cielo, que es Cristo mismo. Lo que antes habéis visto era sacado es la ilustración con el Cristo en medio del manuscrito del siglo XI, que está en la Biblioteca Nacional de París. Mirad una vez más cómo lo que aplicaron a Jesús en iglesias y catedrales y a sus apóstoles, a sus discípulos, ya en la antigüedad se aplicaba a divinidades paganas. Por tanto, lo que se hizo fue sencillamente, una vez más, disfrazarlo de cristianismo. Pero todo eso dando unas connotaciones espirituales realmente tremendas, pero que muy falsas. Y mirad una vez más, la presencia del zodíaco en los templos cristianos suele encontrarse en la puerta, por el símbolo e imagen de la puerta del cielo, que dicen que es Cristo mismo. Por eso este tema se llama puertas dimensionales, porque estas cosas que parecen que nada tienen que ver con puertas dimensionales, pues lo son. Porque en verdad no son puertas al cielo, sino que serían puertas a todo lo contrario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.